Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a una historia de PixArk Este famosísimo juego que nos tiene super entretenidos, un estilo de arc minecrafteado o minecraft arqueado Estamos aquí jugando con Fran que se está dedicando a hacer su mega base Y también tenemos a nuestra wikipedia humana que es Wally, saluden chicos Hola Bueno pues hoy me quiero dedicar a hacer algunas cosas, lo que pasa es que he cogido un pájaro y peso yo mucho creo Me quiero dedicar a buscar arena, voy a espiar un poquitito a Fran que está haciendo su base Ha prometido que iba a ser un castillo fenomenal, así que vamos a tratar de copiarnos sin que él lo sepa, los planos Para hacer algo parecido, que os parece chicos? Sabes que te estoy escuchando, no? Ah, ay perdón, que gracioso, se me salió, no mentira, voy a buscar un poquito de arena, arenuquis Primero voy a llamar el ascensor que se me ha ido, ascensor! Bueno, en los directos anteriores hemos hecho, como que dices? Tengo que ir, lo siento Bueno, cuando vas a estar para la próxima grabación? Creo que, no se, hasta mañana Bueno, hasta mañana Hasta mañana Aquí tenemos, hasta mañana, tenemos aquí una pequeña nevera con carne Y arriba tenemos otro bin grande donde entra más carne Aquí está, más grande Creo que se mantiene más tiempo allí la carne Pero bueno, voy a ver si puedo buscar madera Necesito mucha madera, en exceso mucha madera Por cierto, no se porque tengo dos espadas encima Porque una se da de cobre y la otra no Si, 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 pero no se porque las tengo Es decir, no se porque me las llevaba Si tiene que estar ahí Vale, el pájaro se quedo arriba, verdad? Si, voy a ir a buscar madera Voy a aprovechar y buscar arena Si consigo Vamos a subir en el ascensor Espero que no me mate este ascensor Porque tengo mala suerte con los ascensores asesinos Tengo mucho cuero Que pesan 10 kilos cada uno Voy a dejarlos en la base Y ahora me estoy muriendo de sed Vale, vale Tenemos que hacer cantimploras, por cierto Creo que las puedo hacer Voy a beber un poco de agua primero antes de morirme Y voy a hacer una cantimplora para Frank y una para mí Recuerdo a la gente que si quiere jugar Se puede venir al servidor No tiene password aún Una vez que tengamos más personas Pues pondré un password Lógicamente La cantidad de personas será reducida Y por supuesto Las personas que estén dentro Sabrán el password Para seguir jugando Lógicamente Y así podemos jugar en diferentes Clanes si quieren Vale, estoy haciendo dos cantimploras Amigo ¿Uno para ti o no para mí? Vale Voy a guardar un poco los cueros Tengo mucho cuero Y tengo que buscar material mágico Para hacer la mesa mágica Se la he prometido a Frank Y no he cumplido la promesa todavía Voy a dejar los cueros aquí El flúor Ah, los cueros pueden guardar Puedo guardarlo en la otra caja Espera O sea que aquí Esta caja la tendré que quitar En un futuro no muy lejano Y poner aquí un armario Vale, vale, vale ¿Cuánto pesan los chitines? 3.2 También tendré que dejar chitines Y la silla del raptor Pesa también 50 kilos Madre de Dios Ahora la bajo Y ahora la bajamos Los raptors son muy útiles Pero deberíamos buscar un raptor Un nivel más alto, ¿verdad? ¿Qué piensas? Para que nos defienda Pues sí, estaría bien Un nivel 50 y pico O 60 O subirlo poco a poco Porque necesitamos algo De nivel más elevado Que nos defienda sobre todo Vale, voy a ir a buscar Un poco de madera Y arena Y llenar las cantimploras ¿Qué dicen las cantimploras? Las dejé ahí en la casa Uff Espera, espera Pajarito Bueno, quédate Voy a buscar la dos cantimploras La voy a llenar de agua Le damos una fran Bueno, me está quedando En mi casa Voy a ir a verla ¿La estás iluminando? No Uff Está en proceso de construcción Vaya por Dios Vale, perfecto Voy a llenar las cantimploras de agua No sé cómo se verá Cuando está llena de agua A ver si hay una diferencia Entre lleno y vacío No sé si cambia de color Creo que las de ar Cambiaban de color Vamos a ver Sí, un poco azul Consumible Pero no veo que se llene No veo si está llena o vacía Creo que está vacía ¿Cómo se llenará? Voy a agacharme A ver No sé cómo se llena ¿Será que tengo que tirarme en el río profundo? Vamos a investigar Lo cierto es que en la mano No lo quiere tomar A ver Uy, ¿ha pasado algo? No A ver, yo te digo Mi casa está en proceso De hacerse Mira, esta es la base que tiene Fran Ahora voy a forzar a que esto se vea de día Para verla ¿Vale? ¿Me la muestras ahora o la quieres mostrar cuando esté terminada? Como tú quieras Pues me da igual Así que no hay nada Si quieres mirarla por fuera y luego te la enseño por dentro Voy a forzar a que sea de día Vale, ahora se ve Ey, qué chula Vamos a verla primero por fuera Ey, mola mucho Ey, tiene atrás una terracita para hacer el chill out Qué bueno Una especie de jacuzzi Ahí la llenaremos de agua y haremos fiesta Vale, voy a entrar para adentro Oh, ha caído y se ha dado Ah, ha muerto Vaya, por Dios Vamos a ayudarle Toma Vale, está chula Está bastante chula Tiene una escalerilla Para subir para arriba Me imagino Eh, sí Con una escalera de mano Son dos escaleras Ah, no, no Yo pondría ascensor Yo en mi casa te puse ascensor Porque no quiero que te canses Subiendo Yo no te canses Entiendo Oye, ¿cómo se llenarán las cantimploras? Me preocupa No tiene que ser difícil Ya, pero no sé por qué no se llenan Tengo una para ti y una para mí Pero no se llenan A lo mejor es que están llenas Porque aquí Ya sabes que no hay mucha diferencia Entre varias cosas A ver Ah, la bebí ahora A ver Ah, sí Llené una Hay que meterse muy profundo en el agua Vale, ya tengo llena la tuya Y la mía Bueno, pues Voy a ir a buscar Ah, por cierto Tengo la espada de metal Que es una pasada Para matar todo Voy a ir a buscar arena Y luego vuelvo con el vídeo Vamos a darle esto al amigo Frank Y luego vuelvo con el vídeo ¿Dónde está Frank? En la mina Cogiendo piedras Es para darte Lo de agua Te lo dejo En el cofre Que está en la planta baja De mi casa En el primer cofre Vale Aquí El primer cofre Ahí te dejo la cantimplora Con agua Ya tiene agua Ya tengo agua Vale, entonces vamos a buscar un poquito de arena Y como dije Luego vuelvo con el vídeo Qué bonita se ve tu casa de arriba Te felicito Gracias hombre Parece un castillo Pero no lo es Hey Hablando de castillo He visto cuatro castillos Donde está la mina Que hice al norte Donde te llevé Hay cuatro castillos de hielo Pues Dave coge Las listas Sí, pero ¿dónde están? Bueno Ahora me coges O tenemos dos pájaros Tenemos dos pájaros Cuando quieras irme Dices Hey, he visto el unicornio Arriba Sinos mal que lo estoy grabando Unicornio Está un unicornio volando Qué chulo Me imagino que no lo puedo dormir Me imagino que no lo puedo dormir Ya verás Va a ser así Rara mi casa Te lo digo Porque aparte de este piso Va a haber otro Va a haber otro Para que quede así como un castillo Pero no va a ser un castillo ¿Cómo no? Te tengo una muy mala noticia ¿Qué? Un amigo nuestro ha vuelto Eh, ¿quién? El dragón asesino ¿Dónde está? Detrás de mí Me estaba siguiendo Ha vuelto Tom Eh, lo matamos, eh Te lo juro Ya me tienes Tengo ya aquí mi casa No quiero irme Y hacer la misma casa otra vez Ya, o que te mate los animales Porque te gastan un montón de materiales O que mate los materiales El desgraciado ese Pero es un desgraciado Es un desgraciado Es un desgraciado Te lo digo así en tu cara El bicho ese es un desgraciado Ya Que no tiene perdón de Dios O esto Me caigo A ver si me caigo Necesito subir de nivel Necesito matar, 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 matar Pues mira Ayúdame a hacer paredes Y así sube ese nivel ¿Con hierro? ¿Con qué lo estás haciendo? ¿Con piedra? Sí, lo estoy haciendo de piedra Espera No me hagas paredes Porque creo que ya Creo que ya no me hacen falta paredes ¿Qué quieres que te haga? ¿Paredes no quieres? Bueno, igual voy a hacer paredes Vale Para dejarlos para mí He escuchado como un dragón arriba Espero haberme equivocado Perfecto Ya aquí Ya puedo Lo dejo así O hago un tercer piso así Un poco más Como tú quieras Tu casa Como tú quieras Tu casa Ya, pero ojo No sé si quedará raro Con otro piso Bueno No hago otro piso Que soy muy grandioso Así sube de nivel Que necesitamos ser grande Somos los Somos los que más nivel tienen ¿No? En el server Sí Hombre, normal Llevamos Desde que abriste Tú el servidor Sí, porque te entraste El mismo día Uf, me he muerto ¿Eh? Tú entraste el mismo día Ya Nada más que tú entraste Un poco antes que yo Y entonces Eres un poco más De nivel que yo Que bueno Que yo soy nivel 28 ¿Y tú qué nivel eres? Pequeño Yo soy 41 Nada, yo no me iría para Sumo 10 niveles Yo, sé No 12 Sí, pero de repente Mañana o pasado Ya tú puedes jugar Más que yo Y me alcanzas Ya Colaría Lo importante Lo importante es que los dos Seamos grandes Que subas de nivel Me molería mucho Que lo importante es que los dos Seamos grandes Necesitamos que los dos Seamos grandes Para poder ir de aventuras Por ahí Más morras Cositas Hombre Yo ahora Yo mañana A lo mejor Te puedo superar Pero no creo que te supere De nivel Bueno, cuando sea No pasa nada Cuando sea Y yo luego Cuando empiece el colegio No podré tampoco jugar mucho Ya, ya, ya Si no los fines de semana Nos ponemos a jugar A ver si entra más gente Me gustaría que entrara más gente Ok, a mí me gustaría que entrara más gente A ver si entra tu amigo Hombre, somos ya cuatro personas, ¿no? Sí, pero nosotros no los conozco Por lo menos saber que están ahí ¿Sabes? Digamos o mira Pues hombre Aquí tenemos uno al lado Si reconectas podemos hablar Ya Le daré el Discord Por si quieren jugar en otro salón ¿Cómo? ¿Entra lo que quería ayer hablar? ¿Entra? Eh Creo que no Ah, no, no, no Porque el tío tenía el juego pirata Y claro Pirata no le va a funcionar No le funciona Hombre Si eso que se lo compre, ¿no? Ya, pero no Todo el mundo puede Yo eso no lo critico Yo no lo hago Pero no Todo el mundo puede Yo más bien he podido Porque no lo ha comprado a mi padre Ya Y porque me ha dejado A mí es que me gusta mucho Ya yo estaba detrás del juego De hecho yo lo pedí Para que me lo Me lo regalaran Y no me lo regalaron Muchos youtubers lo pidieron Y se lo dieron A mí no Normalmente me regalan juegos Pero este no me lo dieron Sí, a mí normalmente me regalan juegos Ah, el de They are Billions me lo regalaron El de Surviving Mars me lo regalaron Pero este no Y... pero claro Yo tampoco esperé mucho Apenas salió me lo compré Lo pidieron muchas personas Ya Ya, ya Pero bueno Luego te lo compras Porque tampoco es que valga mucho Sí, exacto Tampoco es que sea Que se cape de la mano Ni nada No como el ART Que vale bastante Sí Que vale 50 pesos Muy bien Ya me quedé Sí, el ART De verdad que fue un abuso Yo lo compré el ART Yo creo que lo compré por Por 12 euros O por 7 euros Porque estaba todavía en pre-alpha Acaba de salir No había salido Estaba en pruebas No recuerdo cómo fue la movida Yo me lo pillé por 50 dados Ya No, claro Me pillé el de 100 euros Ah, ok Con todos los motis Porque estaba de rebaja Venga Por más que trabamos Ya me queda poco Por terminar En mi casa ¿Has encontrado arena? No Ah, sí Un poquito Pero estoy terminando De hacer la jaula De los pájaros Estoy viendo que vienes ¿Ves cómo lo estoy terminando Arriba? Sí Solo 4 Conseguí de arena Porque Vi el bicho ese Que venía hacia mí Pero ahora salgo A por más Seguramente Por ahí Donde dice la mina Ahí he conseguido Antes mucha arena Y quizás por ahí Me voy a ver ¿Y para qué está la harina? Para hacer cristales Bueno Sí, no sé ¿Para qué quieres cristales? Para las ventanas ¿No ves cómo quedó el techo Y todo eso? Sí, ya Pero que Prefiero yo De piedra Si mi casa Solo tiene dos ventanas Claro Claro Pero está bien Para que le das un poco Oye Está Más bien No No tenía ni una ¿Por qué has hecho ahí una muralla o algo? Aquí dentro de la casa ¿Dentro de la casa hice una muralla? Sí Fuera, sí Que has hecho una muralla ¿Por qué? ¿Dónde? La mura ya está así Que parece una mura de un castillo Ah, la que está fuera de la casa Ah, para que no me vengan los bichos Porque quizás puedan destruir las paredes de madera, creo yo Bueno, también puede ser, ¿no? Como es de madera Me hay que cambiarla, ¿eh? ¿Por qué? A piedra a tu casa ¿Pero por qué cambiarla? ¿No te gusta? Pues hombre, para que quede mejor, ¿no? ¿Es de mala calidad esa o qué? Sí, eso hace mala calidad Ah, pero ese es porque está metida en la roja En los clay ¿O no? Es que como Como lo de arriba lo estoy haciendo ahora de piedra Y lo otro no Queda más Es raro Bueno, después lo modifico Cuando tenga más piedra y más ánimo Lo hago Seguro lo haré Porque me gusta mucho que quede bonito Bueno, mira la mía como ha quedado de bonita Sí, sí La mía es preciosa De repente te contrato porque me lo hagas gratis ¿Qué te parece? Pues bueno Si me aburro mucho Pues te lo empiezo Pero Bueno, esto está listo Mira si esta Me habrá costado 500 o 600 O 700 de mi piedra Qué bueno Esto está listo Me falta hacer el ceiling De roca Y ya Vamos a hacerlo Yo voy a terminar mi casa Te voy a dar un consejo Por cierto Antes de que se me olvide Ponle ping a todas tus puertas Porque está entrando gente Ay, no serás tú ¿De qué? El que está entrando No, ahora no Pero digo En el servidor está entrando gente Ya Ponle ping a las puertas En las ventanas En sí Ahora como que me da un poco igual Porque pocas cosas me van a poder robar Te entiendo Si me pudiesen robar algo importante Pero no tengo ni cofre Ni tengo nada Ya, pero tú imagínate Que tengas una varita mágica Que te la den Y te la quitan Pues como que la tengo encima En mi cuerpo Sí, pero si te quitan algo importante Que conseguiste en un drop No te cuesta nada ponerla, ¿no? No, pero Tenemos que tener un ping No, pero al estar en la misma Sí, sí, se puede hacer Pero al estar en el mismo clan El ping tuyo me vale para mí O sea, no tengo que ponerlo Y tú tampoco Estamos en el clan El problema está cuando salgamos del clan ¿Y por qué vamos a salir? Por eso te digo Ahí puede haber problema Pero mientras estemos dentro El mismo ping sirve O sea, si tú pones un ping tuyo Uno, 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 uno Por ejemplo Yo pongo dos, dos, dos Sirve igual Porque somos el mismo clan Ajá ¿Comprende lo que te quiero decir? Sí, y No, 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 informate Qué pena que no está Wally Qué pena que no está Sí, se ha ido Nuestro Se fue ¿Cómo se llama? Nuestro Wikipedia Él se fue Él se fue Eh, qué bonito está quedando en la jaula Qué jaula La que estoy haciendo arriba de mi casa Para guardar los pajaritos Es que tú lo viste en mis videos de ARK Yo en mis videos de ARK tenía encima de la casa jaulas Para guardar los Las águilas Y los bicharracos Que vuelan Claro, aquí lo puedes convertir en PIX En PIXBLOCK Pero allá no ¿Y por qué no? En ARK no No se podía convertir en PIXBLOCK No, ya Pero aquí tienes esa ventaja Pero bueno, de todas maneras hago la jaula por si venimos cargados con los pájaros Y te sigue abajo un bicho Pues mira, te voy a aparcar No La cama No, mañana ya la tengo de correr y la tengo de 8 huevos Bien La primera cosa que voy a poner en mi casa Ya está puesta Un ascensor La forza He puesto la forza Ah, sí, importante La cama La cama Y cuadros Y una cama, ¿no? Que no tengo poder ¿Cómo? Que no tengo materiales Para la cama Para la cama Que está bueno Ya veo Qué pena, ¿eh? Porque así, si una cama está ocupada podemos usar la otra Bueno, ahora voy a tocarse y cojo lo que me hace falta y ya está Sí, sería bueno buscar más Voy a ver si me dedico luego mañana o pasado a buscar más materiales Para meter materiales Y dejarlos guardados Yo más Yo más No voy a jugar Pero Por la noche no Ok, yo seguramente juego por la noche Quizás la tarde pueda un ratito Yo llego a las 5 del trabajo Pero normalmente hago la siesta o algo Yo por la tarde también Porque yo por la tarde puedo jugar Pero por la mañana también Pero por la noche no Ok Ok ¿Sí? No importa Mientras te metas y te diviertas Que es lo importante Si ves a alguien y hablas con alguien Bueno, no pasa nada Tú le dices que está invitado Y todo eso Que si quiere hacer su clan Que haga su clan Yo estoy en el tuyo Porque Fui el primero Y digo Pues no sé ¿Qué voy a hacer? Ya Perfecto Y si quiere estar en el mismo clan La otra persona también Se la bienvenida O sea, no pasa nada Ya Bueno, está bien Lo de arriba de ti Y eso Ahora pues Lo único que yo creo ¿Qué dice el niño? Sí Lo de la jaula Como que es un poco Insensible Porque Tienes esto para meterlo ¿El qué? ¿La jaula de abajo? Donde metes los Este Que tienes ya 3 raptors Ah Ah, para guardarlos como cubos No, pero esto yo lo quiero para Tú imagínate que vienes volando Cargado con Con oro Por eso ponte tú Que tengas mucho oro Vienes con el pájaro Y cuando vas a aterrizar en la base Pues te consigues que hay unos Unos wrecks abajo esperándote Entonces en vez de bajar Y pelear Y te aparcas aquí O sea, es que ya Son experiencias de las cosas Que me ha pasado a minar Bueno, eso está bien Pero que Y bueno, está ahí Si se usa bien Si no, bueno, no pasa nada Eh, otra estructura más que hice Mira, ganas de hacer un ascensor Para arriba ¿Que si tengo qué? Cuero Cuero, sí Abajo en alguna caja hay Creo que en las cajas Que están afuera Donde estaba el metal Creo Voy abajo ahora De todas maneras Sí, pero Tengo mucho A menos que no esté abajo Sino que esté Eh ¿Cómo se llama? Hice el elevador Y me quedo mal A menos que esté En otro sitio No, no En el cuerpo No En otra caja Dentro de la casa O algo así Solo me falta el de Avel En este Voy a verlo Tu gama está al revés Por cierto Lo conseguiste Si Perfecto Mira A ver si llego a mi casa Coloco eso Ahí te veo caminar Que vas pesado Es fácil No, no Es que vaya Pesado Acabo de Estoy haciendo cosas Que chulo Amigo Que chulo Amigo Que chulo Me gustaría Probarle la espada No es simétrico No Vale Sí Es simétrico Sí Nada más Que no quita Una cosa Que tenías De quitar Bueno A ver si funciona Esto Tengo que hacer un toscano Tengo que hacer No hay que No 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 Mañana Otras Dos En mi casa Va a haber Cuatro camas Eh Eh Que tienes Ahí un hotel Que vas a montar Un hotel Ahí en tu casa O si acaso Se queda alguien A dormir No Ahí me sobra Ya voy a colocar Unas cosas Y ya Me voy ¿Vale? Vale Bueno Voy a mostrar un poco Lo que terminé De hacer en mi casa Para el video Que estoy haciendo Y es que Aparte de De que el ascensor Se pueda aparcar Aquí Para entrar a la jaula Vamos a entrar Uh Párate Párate Ok Ahí está la jaula Como ha quedado Más o menos Me gustaría hacer más pereje Del cristal Pero como todavía No tengo más arena Pues me espero Si luego lo consigo Pues bien Este es como se Bueno Aquí podemos ver Los animales Que están fuera Y tal El techo Bueno Ese es bastante alto Para que puedan entrar Las aves Y por si acaso Uh Por si acaso Vamos a subir Me he creado Aquí arriba De la terracita Pues se puede subir En ascensor Por si acaso Necesito hacer algo más aquí Guardar algo aquí O algo Ok Este es el techo También se puede subir Y bajar por esta escalera Bueno Y así estamos Esa es la Vamos a ver Mira Desde aquí se ve La casa de De Fran ¿Qué has hecho ahí afuera? ¿Qué es eso? ¿Portales? Sí Uh ¿Y cómo se usan los portales? Eh Luego te lo enseño Perfecto Mola mucho El castillo Que se está haciendo Fran Ahí está Mirando algo en su reloj ¿Vamos a bajar? Ya me voy ya ¿Vale? Vale Perfecto Nos vemos luego Que estés bien Adiós Chao Chao Voy a ver si consigo Me voy a ir A ver si consigo Eh Arena Que es importante Y voy a dejar el vídeo hasta aquí Voy a tratar de entrar con el ave Para ver cómo funciona esto Tal cual como los de AR Que yo hacía Pues No se mete por la puerta Y tal Aparcas tu ave ¿Verdad? Venga Aparcate aquí Lo único malo es que Claro Si he dejado el ascensor Arriba Bueno Ahora se llama Eso es lo bueno Que se puede llamar Vamos a llamarlo Elevate Lo malo es que Él se eleva O baja Pero no puede bajar A cualquier punto Se ha elevado Ahí va Mola mucho El ascensor este Y bueno Es una estructura Que Funciona Lo que yo quiero Que haga De repente No es tan bonita Pero funciona Ok Párate Párate Ok Nos montamos Le damos A bajar Entramos Perfecto Vale Me hace falta subir de nivel Para crearme La armadura de acero Podérsela hacer también A Fran Ya sabes que si quieres jugar Puedes meterte en el servidor Es totalmente gratuito No tiene password Y bueno Juega con nosotros Y lo pasamos bien Vamos a parar Este aquí Se puede subir de nivel Este pájaro Como dije Voy a dejar el vídeo Hasta aquí Porque me voy a dedicar A buscar materiales Un poco aburrido Pero Espero que te haya gustado El vídeo Como he mostrado Esta parte De la Tanto la casa mía Como la de Como la de Fran Vamos a ver si Luego cuando Fran La termine La podemos ver mejor Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Así que Pasarla bien Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!